Quería preguntarle, ¿cuál es su pronunciamiento, cuál es su posición respecto a esta decisión que se tomó ayer de iniciar un allanamiento en su casa y también en sedes de Telesub por parte de la Fiscalía Especial del Equipo Lavallato? Bueno, yo consideramos, y nosotros los de la empresa consideramos que es una infamia que se meta Telesub en este tema por un contrato del 2011 y resulta que los que han recibido el dinero dicen que lo recibieron en el 2014. Entonces, Telesub no tiene nada que ver, donde estoy viviendo es un local de Telesub donde vive también el gerente general, el gerente financiero, y realmente nosotros estamos indignados porque es una infamia que se siga metiendo a Telesub tratando de afectar su licenciamiento y tratando de afectar toda su imagen. Y creemos que también están tratando de afectar su economía porque la caja, la caja que maneja Telesub, la universidad, también se la han llevado. Entonces, eso realmente nos hace ver que esto ya no es una cuestión judicial, sino que tiene algo mucho mayor. A ver, permítame, señor Luna Galvez, justamente la mañana en la incautación se llevaron un CPU 300 mil soles en efectivo. ¿Por qué tanto dinero? Es poco dinero. Es la caja que corresponde sábado, domingo y lunes en matriculación y la maneja el gerente general que está acá en la casa, que vive en la casa. Y es la caja, la caja central de los locales viene a este local y bajo la custodia del gerente general está la caja. Pero esa caja es de sábado, domingo, que no se puede depositar y el lunes y el martes iban a depositar, según me dice el gerente general, pero ahora se han llevado la plata y no hay con qué pagar proveedores. Eso realmente ya está entrando a hacernos ver que esto es mucho más allá que una cuestión judicial. Esto es una cuestión, un ataque frontal a la empresa. Porque mire usted, ¿qué tiene que ver Telesub? A fin del 2014 dice que estos señores reciben dinero de Castañeda y el señor Martín Bustamante. ¿Y qué tiene que ver el 2014 con el contrato del 2013? A ver, permítame, señor Luna, lo que dice en la resolución, la resolución de allanamiento me refiero, es de que hay, de parte de Castañeda, registro de cuenta bancaria, gracias al cobro de varios cheques, por un total de 1.749.800 soles, según reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Algunos de esos cheques, como aquellos girados por 187.603 soles y 4.005 dólares, fueron emitidos por Telesub y han sido catalogados como operaciones sospechosas. Esto lo dice el juez en la resolución de allanamiento. Pero por eso, se están basando, ese es un contrato del 2011 de 36.000 soles mensuales que tenía que finalizar en diciembre del 2014. Y esta, lo que le han dado dinero, y que tendrá que responder Martín Bustamante y Lucho Castañeda, es en fines de 2014. ¿Qué tiene que ver eso? Pero la Fiscalía maneja la hipótesis de que los pagos realizados a Castañeda como profesor de Telesub solamente son fachadas, señor Luna Galvez, para ocultar origen ilícito de los aportes de Odebrecht y de OAS. ¿Cómo puede usted revertir esta posición? Porque, ¿cómo vas a pagar de fachada cuando dice que han recibido el fin del 2014, cuando el contrato empezó en el 2011, por 36.000 soles, y las escuelas pagaban ese monto de 40.000, la escuela San Martín pagaba 40.000, un juez gana 46.000. Entonces, esto es una cuestión direccionada, absurda e indignante. Realmente espero que esto se aclare, y nosotros estamos totalmente dispuestos a aclarar todo esto, pero ¿qué tiene que ver Telesub en esto? Bueno, de acuerdo a la resolución y las investigaciones por los pagos, ahí está la ligazón. Pero mire, esos pagos vienen de los contratos que se han respetado desde el 2011. ¿Cómo, cómo, cómo en los fines del 2014 va a haber alguna justificación de que se haya previsto en el 2011 que en el 2014 iba a recibir plata a Castañeda? ¿Cómo? ¿Y cómo es posible que un profesional del nivel de Castañeda, con más del 80% de aceptación, como se diga, no trabaje y no gane esos 36.000 soles? Si su imagen valía muchísimo más, y llegamos al final, en el año 13, a constituir la escuela de posgrado con esa infraestructura, ese equipamiento, esa preparación de ese local. Ok, a ver. Y eso es lo que ha pasado. Por eso quiero hacerle referencia a lo que declara un testigo a la Fiscalía. En el 2014, después de recibir los primeros 200.000 dólares de OAS, Martín Bustamante le entregó este dinero a usted en un sobre Manila por indicación de Castañeda. Bustamante llamó a Luna para pedirle una cita en su oficina al llegar a una de las oficinas Telesub. Bustamante sacó el sobre del maletín y se lo entregó, a usted me refiero. Le indicó que era el aporte de OAS. Luna preguntó cuánto era y Bustamante respondió que eran 200.000 dólares. Contó el colaborador. El colaborador Martín Bustamante, ese colaborador, resulta que él es el administrador de todos los 200 juicios y procesos que tiene Castañeda en todos lados, y es el que le maneja todos sus fondos. Resulta que ahora recibieron y lo pasaron a la campaña. No cogieron nada, no gastaron nada. Resulta que yo tengo 20 años de aportar y apoyar a Soberaná Zona y ahora resulto ser el que recibe. Después de 20 años, porque lo descubren. Eso es una cuestión indignante. Eso es una cuestión que no aguanta nada. Toda mi vida he apoyado, he dado mi vida por ese partido y he financiado, he gastado. Y resulta que ahora que lo descubren, resulta que ahora, y le digo una cosa, el Comité Ejecutivo Nacional de esa época no sabía, y ahí estaban los testigos, no sabía absolutamente nada, nada, nada de OAS. Lo que pasa es que acá hay detalles muy concretos, señor Luna. Permítame en el relato del testigo. Después cuenta que usted abrió el sobre con todos los fajos, que eran 10.000 dólares, los guardó y los colocó en el cajón de su escritorio, y esto se repitió en dos oportunidades más hasta completar 480.000 dólares. El testigo clave de la Fiscalía afirmó que el dinero de OAS se entregó antes de las elecciones municipales del 2014. Por eso, pues. Dice que ese dinero se gastó en la campaña. Lo que pretenden es que si se gastó en la campaña no es delito. Eso es lo que pretende, pero yo no voy a tapar nada. Yo no voy a ofrecerme a tapar ni a aceptar que hubo algo para la campaña de afuera. En el Comité Ejecutivo Nacional, que yo era secretario general, nunca, eso le digo cuando lo van a preguntar a todos los miembros del Comité, nunca supimos nada de algún aporte de OAS o de Odebrecht. Todo el Comité, eso se lo aseguro. Nunca. Y cuando siga avanzando y pidan la opinión o la participación de todos los miembros del Comité, va a salir la verdad. Nosotros nunca supimos, nunca, absolutamente nunca, que estos señores estuvieran tratando con Odebrecht o con OAS. Si no, nos hubiéramos renunciado y la campaña se caía inmediatamente. Usted dice que acá hay una maniobra que va más allá de lo estrictamente judicial. ¿A qué se refiere exactamente? Mire, primero que está buscando Martín y creo que Castañeda y todo el grupo salir del tema. Ellos no cogieron nada, no saben nada, no tienen nada, no gastaron nada, no manejan nada. Eso es increíble, pues. ¿El propio Luis Castañeda del Ocio también lo culpa usted para zafarse de este problema? No, yo pienso que Martín es el operador. ¿Usted acaba de decir Luis Castañeda del Ocio también? No, porque, dígame, todos esos dineros, si el Comité Ejecutivo Nacional, todo el Comité, no sabía nada de Odebrecht y de OAS, si no hubiéramos renunciado porque nosotros nos enfrentamos a los brasileños en la revocatoria. ¿Cómo es posible que luego van a negociar con brasileños? ¿Cómo es posible eso? Es una traición. Es una traición. Por eso el Comité Ejecutivo no sabe nada, yo no sé nada, y nos sorprende esta noticia. Pero entiendo que están desesperados y buscan cómo salir y cómo decir que eso se gastó en la campaña, pues y punto, ya no hay nada más que hacer. Eso, yo no voy a prestarme para tapar nada de eso. Yo no voy a prestarme. Nosotros, el Comité Ejecutivo, el partido no recibió nada. Pero al margen del tema judicial, ¿qué otro propósito habría para inculparlo a usted aquí? Bueno, es lógico, pues nosotros hemos salido peleando con Sobreidad Nacional. Nosotros hemos salido peleando y el mercado de Lima, que es el mercado que tenía Sobreidad Nacional, ahora lo tiene Podemos. Es lógico. Es lógico. Y Martín nunca me tuvo ningún aprecio justamente porque él pensaba que yo quería quedarme con el partido, Sobreidad Nacional. Entonces, es lógico. Pero ahorita somos competencia, pero fuerte. Y creo que Sobreidad Nacional ya no vuelva a levantarse. Porque Podemos lo ha abarrido y tiene el cariño del pueblo. Ese es el tema. Entonces, mancharnos. ¿Usted no cree que Luis Castañeda también está hablando de alguna manera para librarse de la responsabilidad y perjudicarlo a usted? Yo pienso que tienen que librarse. ¿Cómo es posible que ellos negocien, ellos conversen, ellos conozcan? Y yo no conozco a ninguno. Y ningún brasileño me conozca a mí. Yo no conozco a ninguno. Pero le digo tampoco que el Comité Ejecutivo conoce a ninguno. Y resulta que ahora nosotros somos los que hemos gastado la plata. ¿Usted se siente traicionado por Castañeda y Bustamante? ¿Cómo no me voy a sentir traicionado si están buscando cargar al partido? Y como soy el secretario general, debo cargar el partido. Pero yo le aseguro, cuando declaren todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, van a ver si alguno sabía sobre OAS o Odebrecht. Ninguno sabíamos eso. Ninguno. Y no es posible, pues. No es posible porque habíamos peleado y luchado contra los brasileños en la revocatoria. La negociación con ellos que han hecho, Martín, eso es una traición. Así es. Pero ahora ellos no tocaron nada, no saben nada, no gastaron nada y todo se gastó en la campaña. Eso nadie se lo cree, pues. Entonces, ¿de dónde paga su forma de vida? ¿Dónde compra esos edificios, las casas que tiene? ¿De dónde paga Martín los juicios y los trámites dentro de Castañeda? ¿Con qué? Entonces, no, pues. Eso es una cosa de locos. Señor Luna Galvez, ¿por qué Telesub no ha cumplido con las condiciones para el licenciamiento de la Superintendencia de Educación Universitaria? ¿Por qué se presenta, pues, una cuestión de carácter legal, me refiero a un amparo, en Bagua, en la región amazona? Sí, lo que el Telesub está manejado por una estructura de rector, vicerrector, gerente, decano, presidente, es toda una...